Oh, sí, mi calendario, adjunto a mi corazón machito Su ser, la sandía golpe de tal hogar Y un adiós, el pelo se ha escrito, y corre que sí Y yo veo una margarita, en aquella cadera Con un nuevo abismo, y un día que ahora te ves Borracho y con una talita, subiendo a la cadera Para alejarte la vida Y con el corazón nulao, y con una mera con de la locura La pasión en entre bolsas de basura Ahora detrás de la falta más nuevo Abura, ya no se acuerda de la mentira, ya no recorró No quiera llorar, no traiga la esquina No quiera el dolor sin mostrura Llamar su corazón, porque es la verdad Prefiro resundir a la muerte pa' ver Por último beso, la reintería El bruto de la verdad, la encuerda Un amor que cae en mis brazos Se corta con el ciro de un beso La bonita, en todos sus ojos en la mesa Un jodave con hielo Que le pone un escote, perdón Y con el musica Y el joven a una margarita En aquella cadera Donde la viste un buen día Y ahora te ves Borracho y con una talita Subiendo a la cadera Para alejarte la vida Y con el corazón nulao Y con la cadera, donde la locura La pasión, el litro bolsas de vacina Y ahora detrás de la zona Y ahora detrás de la zona Y ahora detrás de la zona Y si no se acuerda Del olvido, ya no recorró No quiera llorar, no traiga la esquina No quiera el dolor sin morfina Y ahora detrás de la zona Ninguna hoja Y una bandera Donde la locura La pasión, el litro bolsas de vacina Y ahora detrás de la zona Y ahora detrás de la zona Y ya no se acuerda Del olvido, ya no recorró No quiera llorar En gran la esquina Y ahora detrás de la zona Y ahora detrás de la zona ¿Por qué está en rueda? Chafar su corazón ¿Por qué está en rueda? Chafar su corazón ¿Por qué? ¿Por qué está en rueda?